Bueno, el comedor ahora el 9 de agosto hizo cuatro años, que estamos. Funciona de lunes a viernes, tres veces por semana comedor al mediodía, una vez por semana merienda y dos veces en la semana hay apoyo escolar y los jueves roperito comunitario. Y me movilizó lo que se iba decayendo nuestro lamentablemente hermoso país y bueno, la gente empezaron a necesitar ayuda y bueno, ahí me volqué en hacer un refuerzo de comedor. Empecé con 15 familias en agosto, que en diciembre ya tenía casi 280 personas. ¿Y te acordás cómo fue la primera vez? Sí, hace poco lo publiqué en el Facebook. La primera vez, bueno, recorrí el barrio, anoté a las familias, eran 15 familias, y bueno, me fui, compré y les hice un rico puchero. Y de ahí comencé, era una cocina que tenía dos hornallas y cocinaba con unas cuantas ollitas, hasta que en un momento dado fueron pasando los meses y cuando cumplí los tres meses los chicos del bingo de la ciudad de La Plata me donaron las dos ollas grandes. Cuando fuiste a recorrer el barrio, ¿les costaba a las familias de alguna manera anotarse? Viste que siempre está como ese prurito de la vergüenza, ¿no? Que lo tenemos todos, la verdad lo tenemos todos, pero ¿les costaba a las familias decir que necesitaban ayuda o no? Sí, sinceramente sí, hasta el día de hoy cuesta, cuesta mucho. Bueno, yo soy una persona que siempre oculto la identidad, yo no les saco fotos a las viandas cuando retiran las familias, tan solo me saco fotos yo cocinando o con mi nieta o mi marido, como para que vean la gente que me están donando la materia prima que se está entregando a las familias, y familias que en su momento dijeron que no, que no necesitaban, hoy en día están acá en el comedor, porque lamentablemente tuvieron que recurrir, porque es como vos decís, cuesta, es doloroso, pero bueno, es la realidad de lo que estamos viviendo. Y que muchos perdieron, muchos perdieron trabajo. Sinceramente, al ritmo que vamos, mucha gente se quedó sin trabajo, que mal o bien trabajaba poco y nada, pero trabajaba y se podía mantener, y eso por ahí los trajo de vuelta a venir a buscar, aunque sea una vianda, para poder darle a los hijos hasta que consigan trabajo. Que ahí tenemos familias que ahora están trabajando nuevamente y ellos dicen, no, ahora no quiero más, gracias porque ya consiguió un trabajo. Eso les iba a preguntar, ¿cómo es la organización familiar para el comedor? Teniendo en cuenta que, nada, ustedes también son una familia a la que no les sobra nada, que tiene que trabajar, que tiene que organizarse y demás, pero ¿cómo se movilizan ustedes como familia para organizar justamente un comedor? Y en sí, bueno, me organizo prácticamente yo, él me ayuda bastante, me levanto a las 6 de la mañana para cocinar y bueno, para entregar las viandas de las 10 a las 11 y media, porque yo a la una entro a trabajar, soy niñera, tengo también mis cosas personales. Y bueno, y la organización costó un montón porque acá es continuamente gente, el timbre que suena, que tan solo no es por la comida, es porque necesitan un abrigo, necesitan mercadería. Vienen muchas familias también a recurrir al comedor de la esperanza, familias que no son del comedor, pero acá no se le niega nada a nadie, mientras que se puede, se da. Cuando te dijo, voy a empezar con un cucherito nomás, nunca te imaginaste que iban a llegar a repartir semejante cantidad de viandas, ¿no? Jamás, jamás pensé de que iba a llegar a lo que llegamos, obvio que gracias a él también, porque es mi gran pilar, porque hoy en día prácticamente me dedico a las familias, es mi casa, el comedor, mi dormitorio hoy en día es un depósito, pero bueno, feliz por poder ayudar y brindarle lo mejor y sobre todo acá se maneja mucho la contención, yo le tengo mucho respeto a las familias y las trato como si fueran mi familia. Pasó lo del primer puchero, fuiste creciendo, te regalaron las ollas y demás, y ahora, ¿a qué llegaste? Es decir, en el proceso este que tuvimos de esta tan desagradable pandemia y bueno, el avance inflacionario que es inevitable en Argentina parece para cualquier gobierno, ¿a qué llegaste? ¿En qué punto estás hoy? y hoy estoy en el punto que dentro de todo el transcurso del tiempo fui conociendo mucha gente y gente que se acercaron también porque estoy con la mano de la salud con el hospital UPA, acá vienen dos veces al año a hacer la vacunación, calendario completo, COVID, antigripal, neumo, y bueno, y así se fueron acercando las personas y hoy en día es que tengo el apoyo escolar también por los chicos de la facultad y bueno, y todas las almas solidarias que siempre me ayudan, las bandas de rock and roll que siempre están haciendo recitales para las colectas solidarias como ahora me están ayudando con el tema que el 28 de agosto hago la fiesta del día de la niñez. ¿Cómo pasaron la pandemia? ¿Cómo fue ese proceso de pandemia? Que me imagino si para los que tienen trabajo y un techo caliente, un plato de comida asegurado debe haber sido, no fue fácil, ¿cómo pasaron esas familias la pandemia y cómo la pasaron ustedes teniendo en cuenta que entre comillas tenían esa responsabilidad de seguir asistiendo? Y sí, lo principal, lo que hice es hablar con mi familia porque acá son dos viviendas que hay en el mismo lugar y están mis hijos, mis nietos y era algo muy complicado el tema que estábamos pasando y que quería yo continuar con el comedor que la alimentación era para la mano de la salud y que necesitaban esa familia ayuda y así que nunca se cortó, nunca se cortó el comedor. ¿Y cómo hacían? ¿Cómo se organizaban más que nada más allá de los cuidados sanitarios para conseguir la mercadería? Porque la verdad es que en ese momento salir de casa entre comillas era un riesgo por la falta de vacunación, pero también para conseguir la mercadería porque bajó un montón económicamente la historia, ¿no? Sí, disculpaba que me emociono. Sí, pero gracias a Dios nunca me abandonaron la gente, siempre vinieron a ayudarme, la ONG Ipsuar siempre estuvo trayéndome alimentación, la terapia, las familias me han traído hasta higiene, lavandina, alcohol, guantes. y era continuo que la gente se acercaban y me alcanzaban y bueno, se entregaba en ese momento era comedor y merienda a la tarde y una vez por semana recorriamos los barrios con Juan y a entregar las cajas de mercadería. Hemos perdido familias por COVID hemos perdido familia de acá del comedor familia del barrio mi hermana bueno, hemos pasado un momento muy difícil pero bueno lo principal era que teníamos que seguir adelante y no podíamos aprobar porque era en el momento que más nos necesitaban. Evidentemente se han transformado en referentes dentro del barrio me imagino que después de haber pasado tantas cosas en tan poco tiempo son referentes dentro del barrio y me quedé pensando en algo que decían en el inicio de la entrevista cuando decían la verdad es que está bravo porque un montón de familias se sumaron con el correr del tiempo ¿cómo podrían explicarlo eso para el que está mirando? y dice bueno, pero ¿qué tan bravo está? ¿cómo se podría graficar todo eso? no sé en un aumento de precios en lo que ustedes antes con X cantidad de dinero compraban ahora ¿cuánto compran? ¿cómo lo podrían graficar eso? Lo que pasa es que estaba todo desequilibrado diríamos hay mucha demanda y el dinero de por sí ya no se va devalorizando y hoy en día una familia tipo de cuatro personas un kilo de pan llega a 300 pesos imagínate el que es en la doméstica toda la verdura ¿cómo puede ser que puedan mantener a su familia? yo tengo familia acá que son 12 niños ocho niños siete niños y cómo pueden llegar a mantener si aparte de la inflación que hay falta trabajo también y 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 Gracias.